Mañana vamos a tener la noche de los museos y en este caso también se suma el patrimonio, que es muy importante, se va a hacer en 22 ciudades de la provincia de Entre Ríos, con el respaldo por supuesto del Ministerio de Gobierno, la colaboración en la organización de la vicegobernación y esperemos que se movilice muchísima gente y disfruten esta celebración de la identidad entrerriana, esta celebración del arte y también del patrimonio de la provincia de Entre Ríos, así que esperamos que sea una gran movilización en toda la provincia y bueno, particularmente en la ciudad de Paraná vamos a tener muchas activaciones y también vamos a tener un cierre artístico que va a ser en Plaza Alvear. Hace varios meses que ya estamos trabajando con las instituciones y con los museos provinciales, una de las características que va a tener esta edición va a ser la reapertura del Museo de Artesanías, Museo y Mercado de Artesanías, que a partir del próximo lunes va a estar abierto nuevamente al público y agradecer mucho también al personal que trabaja en los museos, el recurso humano que hay en cada uno de ellos es muy importante porque hace a la capacitación y al profesionalismo con el que cuida cada uno de los objetos que nosotros vemos, visitamos y miramos en nuestros museos.